Yo quiero decirles a todos los comerciantes ambulantes, los vendedores, que voy a apoyarlos porque este cobro injustificado atenta en contra de las economías de los más agraviados y que ese es precisamente el sector al que estamos más que nada enfocando esta campaña independiente. Ellos no tienen necesidad de pagar ese permiso porque los permisos no vienen regulados en la Constitución, en la legislatura. Este es lo que argumentan que deben de haber incluido en el reglamento municipal nada más para atentar y agraviar en contra de la economía de los vendedores ambulantes.